¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de recoger una cesta de tomate cerca de una granja. Así que vamos con el video. Bueno amigos, suena a un desafío muy específico y les voy a enseñar cómo hacerlo. Para eso vamos a tener que venir a esta casita roja, el cual se encuentra cerca de una granja, como ven ahí está, todo trabajando bastante bien. Y es que esto lo vamos a poder hacer hasta el día 24 de diciembre que salga el desafío. Nosotros vamos a entrar a esta casita, les enseño el mapa exactamente dónde está, es aquí. Y es que en esta casita, al momento de entrar aquí a la izquierda, arriba de este mueble va a estar la cesta del tomate. Les dejo aquí un pequeño video para que lo puedan ver. Como yo le estoy diciendo a este video, antes de que salga el desafío no se va a mostrar la cesta, pero la vamos a tener aquí arribita. Entonces simplemente vamos a venir, vamos a interactuar con ella y con eso tendremos nuestro desafío completado. Es un desafío bastante, bastante sencillo, bastante fácil. Espero y este video sea de su ayuda. Y saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos para que también puedan hacer este desafío. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.